En el vídeo de hoy pasaremos de una simple rata e iremos avanzando de la rata al animal más grande hasta llegar a ser King Kong. Así que ya empezamos y obviamente somos, sí, una rata. Es el animal más pequeño de GTA. Vale, lo que tenemos que hacer... Buah, somos muy pequeños. Ey, ¿y esta persona quién es? ¿Qué hace Michael aquí? Vale, ok, parece que Franklin se ha convertido en rata, no sé. Vale, lo que tenemos que hacer es alimentarnos con las tres comidas que aparecen en el minimapa y creo que vamos a tener que hacer un poco de parkour. Bueno, espérate, yo siendo una rata, yo no he sido nunca una rata. Bueno, en persona sí, pero no una rata física. Vale, chicos, creo que tengo que hacer una especie de parkour, ¿vale? Pero es complicado, ¿eh? Vale, subimos. Perfecto, ratita. Vale, tenemos que subir por la escalera. Vale, sube la escalera, sube la escalera, sube la escalera. Perfecto, ratita. Dios, chavales, hemos llegado. Vale, tenemos la primera comida ahí. Una de tres. Pues se ve interesante, chicos. Vamos a empezar siendo una rata, sí. Pero no una rata como yo, sino una rata de verdad, sí. En GTA. Vamos a ir evolucionando y veremos a ver qué animal nos toca. Espero que os guste, que la pedís con un pedazo de like. Os suscribáis y vamos a ver las pruebas que tendrá cada animal. Bueno, esperad un momento que tengo que bajar que me he saltado la comida que estaba aquí, tío. Vale, sí, efectivamente. Eran los restos de una hamburguesa. Así que dos de tres. Oh, mira, un gato. Bueno, mejor no meterme con el gato que los gatos pueden comer ratones, ¿eh? Vale, chicos, tenemos que hacer este parkour. No sé cómo, tío. No sé cómo. Ratita, ratita. Uf, vale, chicos, tranquilamente, chicos, tranquilamente. Hace muy, uy, uy, que me caigo, que me caigo. Vale, la última comida está detrás de este parkour. Vale, salta, rata. Vale, vale, vale. Ya quiero saber cuál es el siguiente animal. Ok, creo que está. ¿Dónde está la comida, tío? Vale. Oh, vale, está aquí arriba. Ok, chicos. Vale, llegamos, llegamos. ¡No! Vale, me he caído, pero porque me he motivado demasiado, ¿vale? Vale, llegamos ahora. Ahora sí. Uy, otro gato, tío. Creo. Vale, aquí tenemos la comida. Mira, vale, esto es el festín ya 3 de 3, así que vamos a subir al siguiente nivel. Y vale, ahora somos un gato. Uy, somos gatos callejeros y tengo aquí a un cazador. Vale, no será un cazador de gatos, ¿no? La cosa es que esa caja tiene comida y tenemos que ver la forma de robar la caja de comida sin que nos vea porque... ¡Cuidado, cuidado, cuidado, que nos disparan! ¡No me jodas! Vale, hostias, vale. Vale, chicos, tengo que sacrificar a mis amigos los gatos por yo robar eso. Estamos debajo del coche. Creo que el cazador, no sé qué está haciendo, pero cazar gatos es un poco rastrero, ¿eh? Vale, chicos, he llegado al camión. Tenemos la caja aquí. Quiero saber qué hay en la caja. ¡Ah, mira, mira, mira! Se mueve la caja, ¿eh? Vale, la voy a tirar. ¡Uh! La he tirado, ¿eh? ¿Dónde está? Vale, chicos, hemos provocado un tiroteo como no sé, ¿eh? Vale, chicos, parece que el cazador se ha ido y la caja la he tirado de la camioneta, ¿vale? Así que vamos a bajarnos de aquí. Vale, gatos, ¿dónde está la caja, tío? Que he tirado de aquí. Vale, es esta, chicos. Vale, cae dentro, cae dentro. ¡Oh! ¡Hay peces, tío! Vale, chavales, hay peces. Buah, es la comida favorita de los gatos, ¿no? El pescado. Pues, chicos, festín de peces. Vale, hemos completado la misión y ahora vamos a pasar al siguiente animal. Y... Vale, obviamente tocaba el perro y estamos en medio del tiroteo de una policía. Tenemos que ayudar a la policía con los malos. Vale, no pasa nada. No somos yo, pero... Uy, por poco me atropellan. Vale, tenemos que acabar con... Bueno, son de los balas. Así que, bueno, como yo soy fan de chop... Bueno, amigo, adiós. Vale, ayuda a la poli, ¿eh? Hostios. Espérate, espérate. Tengo buena piel, ¿eh? Tengo buena piel. Tengo bastante vida, ¿eh? Venga, uno menos. Vale, si ayudamos a la poli subimos de nivel, ¿vale? Venga, tú. Venga, va. Pringao. Toma, ahí está. Fuera. Vale, ¿y este CJ? ¿Y este por qué parece CJ, tío? Venga, CJ. Venga, pa' el suelo. Vamos, señores polis. Se estoy haciendo yo todo, ¿eh? Me cago en todo, tío. La verdad es que ser un perro responsable me gusta, amigos. Así que venga, otro menos. Tú, 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 tú. Fuera. Ahí está. Vale, chicos. O sea, me estoy convirtiendo en el perro salvavidas, ¿no? Bueno, salvavidas y quitavidas también, pero bueno. Estoy matando malandros. Eso no pasa nada, ¿no? Básicamente, a ver, a ver. ¿Y los policías? ¿Me han muerto todos los policías o qué? Tío, que me he quedado solo. Parezco yo aquí el perro policía. Rex, el perro policía, tío. Vale, vale, fuera. ¿Ya está? Bueno, he completado la misión. Ah, vale, aquí hay dos polis. A ver, ¿qué me dan los polis? Oh, un trozo de carne. Wow, ese es mi premio por haber matado a 15 delincuentes. Bueno, chicos, vamos a subir de nivel. A ver quién es el siguiente, por favor. Así que en 3, 2, 1... ¡Bum! ¡Lol! Soy un caballo. Bueno, bueno, bueno. El level ha subido, ¿eh? O sea, ahora mismo somos un animal que realmente en GTA no está. Mira cómo corremos, tú. ¡Qué guapo! Vale, la misión es salva a los cocodrilos. ¿Cómo que salva a los cocodrilos? Oh, no me lo puedo creer. ¿En serio? Eh, 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 eh. ¿En serio? Eh, eh, eh. ¿Los cocodrilos se lo están llevando en esa grúa? Eh, oye, ¿y cómo los salvo? Hostia, Dios. Vale, amigos. Eh, a ver, soy un caballo. No soy una persona. Ni puedo pillar armas. Ni puedo hacer nada. La cosa es que ¿cómo salvo? Vale, 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 vale. ¡Toma! Vale, he reventado al tío. Y a ver si lo piso así. Pim, pam, pim, pam. Reventado. Vale. Amigo cocodrilo, creo que te he salvado. Hostia, el cocodrilo es mucho más grande que el caballo. Creo que vamos a ver al cocodrilo en siguientes niveles también, ¿eh? Vale, chicos. Creo que hemos completado el nivel. Vale, creo que tengo que sacarlo de la grúa. Madre mía, el cocodrilo está sufriendo. Le van a cortar la cola, ¿no? Vale, te saco de aquí. Vale, chicos. Creo que mi trabajo como caballo ha terminado. He salvado a un cocodrilo, aunque no sé. Creo que le han cortado la cola. No sé yo si sobrevivirá, pero hemos salvado al cocodrilo. Creo que se está haciendo el muerto, ¿vale? Así que nosotros como caballo hemos completado el nivel. Y vamos a ver qué es el siguiente, ¿vale? 3, 2, 1... ¡Eh! ¡Ahora somos! ¿Qué? Tío, el león es gigante, tío. Pero, 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 ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que liberar a todos los animales en jaula. Bueno, la venganza del león. Vale, vamos a ver dónde están las jaulas, porque aquí hay mucha gente. Ah, vale, que tú eres un malandro. Venga, pues fuera tú también, chaval. Fuera. ¡Dios! ¡Qué pedazo de león, tío! ¡Es gigante! Usted, parezco un Mufasa. Vale, aquí hay leonas. Vale, hay leonas en jaulas. Hay más de animales. Vale. ¡Sed libres! Me voy a cargar a todos estos. Me da igual que me disparen, chaval. Mira, ahí hay una gaviota y todo. Y aquí una leona. Vale, no pasa nada. Os voy a salvar a todos, ¿vale? Os voy a salvar a todos, sea como sea. Mira, 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 mira. Es que soy gigante. Mirad el tamaño con respecto a la persona, tío. No tiene sentido. Vale, ahora este... ¡Oh, mira! Hay un chimpancé y un conejo, ¿no? Han un zorro. Vale, amigos. Ya no tenéis jaulas. Estáis liberados. Vale, tengo que acabar con los demás, ¿eh? Hay más gente aquí, ¿eh? Oye, pringaos. ¿Dónde estáis? Oh, mira, un cerdo, un conejo. Literalmente vamos a ver a todos los animales posibles en GTA hoy, ¿eh? Aquí me quedan. Venga, va, fuera. Vale, creo que me queda este y aquel que me está disparando. Pero, ¿se creen que a un león de mi tamaño le va a importar esas balas? Hostia, esto se ha metido en el container. No sabe nada. Bueno, bueno, no sabe que el león le da igual, amigo. Llega donde sea. Así que, amigos, hemos liberado a esos animales. Creo que me quedan por liberar estos que tenemos aquí. Sí, la leona y la paloma. Ahí está. Liberados y hemos superado el nivel. Y ahora... ¡Han habido una mofeta! Y yo creía que era una paloma, ¿sabes? Vale, chicos. Pues vamos a pasar al siguiente nivel. Yo ya no sé cuál va a ser, ¿eh? Tres, dos, uno... ¡Eh! ¡Vale! Ahora... ¡Oh! Espérate. ¡Hostia, qué pedazo de oso! Pero tú, tú, tú... Vale, espérate un momento. ¿Estamos como en un zoo o qué? Vale, estamos con otros osos y parece que hay gente con escopetas. Obviamente, yo creo que tengo que escapar del zoológico, ¿no? Pero bueno, ¿estamos en vía libre o qué? A ver, voy a correr por aquí. Vale, sí, parece que no me disparan, pero hay mucha seguridad, tío. ¿Qué es esto? ¿Estamos en el campo de golf? ¿Qué es esto, tío? ¿Pero puedo escapar de aquí? Vale, el objetivo para superar el nivel es escapar de aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué hay aquí. ¡Eh, mira, pero si hay leones y leonas! Vale, mira, 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 mira los turistas. ¡Pues toma, turista! Uno menos. Vale, chicos, creo que tenemos que provocar el caos aquí dentro, ¿vale? Por ejemplo, con el cazador. ¡Uy, el cazador se ha caído aquí! Vale, es mi momento de reventarle. Una, dos y tres. ¡Toma! ¡Al agua! Ha sido un atentado contra el jefe del zoo, ¿no? ¡Tú! ¿Qué haces? No sales del agua. ¡Te ahogas! ¡Toma! Bueno, básicamente, le hemos liado, ¿no? Vale, le hemos liado. Tenemos que escapar del zoo. Vale, esto básicamente... ¡Hostia! Y los otros osos, ¿por qué no me ayudan, tío? Vale, soy un oso gigante, pero parece que soy un oso gigante tonto, ¿no? Vale, chavales, me voy de aquí, me voy de aquí. Creo que si esto es el campo de gold, básicamente me tengo que ir por la entrada. Simplemente hago así y me voy. ¡Oh! Oso se escapa del zoológico. Pues efectivamente, la gente estará asustada, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, chavales, ¿qué un oso se haya escapado del zoo? Bueno, creo que hemos pasado el nivel. Este nivel ha sido como el más raro, ¿eh? Pero bueno, vamos a pasar de level. ¡Eh! ¡Vale, ahora! ¡Eh! ¿What? ¿Qué es eso? Soy un cocodrilo. No me lo puedo creer. Vale, ¿pero soy un cocodrilo gigante? ¡Hostia! Sí, parece que soy un cocodrilo gigante, loco. Vale, ¡eh! ¡Eh! Somos el cocodrilo que salvó antes el caballo, ¿puede ser? Vale, esto se ha enlazado perfectamente, ¿no? Vale, el cocodrilo obviamente puede salir de aquí, ¿no? Así que... ¡Dios! ¡Dios! ¡Soy gigante! Vale, chicos. Esto hay que hacerlo muy bien. Básicamente tengo que acabar con mis cazadores, ¿no? ¡Venga, cazador! ¡Pum! ¡Cazado! Ahí está. Venga, va, fuera. ¡Hostias! ¡Toma! ¡Dios! ¡Adiós! Ahí os lo mando, ¿eh? Vale, chicos. O sea, ser un cocodrilo gigante es una satisfacción increíble, ¿vale? O sea, obviamente se han puesto ahí arriba, pero desde ahí arriba no me van a matar porque me meto en el agua, así que voy a hacer que se acerquen. Ah, ¿os habéis puesto de acuerdo para estar por aquí? Sí, ¿verdad? ¡Pues venga! ¡Te va a pasar igual que a tu compañero, amigo! ¡Igualito! Chicos, estoy debajo del puente. Esto parece, no sé, me parece increíble esta vez. ¡Otro! ¡Venga, va! ¡Uno menos! ¡Dios! ¡Hostia, me lo llevo en la boca! ¡Qué guapo! Vale, chicos, pues nos hemos pasado el nivel del cocodrilo. O sea, realmente no puedo ver qué grandeza tiene el cocodrilo, la verdad, pero se ve gigante, ¿no? O sea, creo que sí. Pues, chicos, del cocodrilo que salvamos antes vamos a pasar a... ¡Eh! ¡Vale! ¡Eh! ¡No! Soy una orca. O sea, no me lo puedo creer. A ver... ¡Dios! Vale, ahora sí que somos bastante grandes y básicamente tenemos que acabar con bañistas. ¡Hostia! Eh, pobrecitos, ¿no? Los inocentes. Eh, bueno, a ver, aquí hay dos tíos en una moto. Vale, sí, son esos dos tíos, ¿no? Bueno, no lo siento. Dios, ¿les he explotado la moto? O sea, le acabo de explotar la moto. Vale, uno menos. Perfecto. Dios, amigos, yo creo que estoy demasiado en la costa, ¿no? Ay, mira, que se escapa. Que se escapa. Vale, pues tú no te vas a escapar. Ahí está. Espérate un momento que me quedo sin oxígeno. No me jodas, es que la orca me va a salir tonta. Espérate, no. ¡Métete al agua, tonta! ¡Métete al agua! Vale, uf, me metí, me metí. ¡Dios! Vale, amigos, voy a acabar con aquellos barcos. Que allí también hay personas. Madre mía, tío. Estoy haciendo mal, ¿verdad? Estoy haciendo... Acabo de explotar el barco. ¡A ver! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡De mi vida! Ah, mira, ¿siguen vivos? Ah, bueno, pues ya no siguen vivos. Madre mía. La orca mata por diversión, ¿verdad? Pues nada. Sí, me estoy divirtiendo, la verdad. Ok, chicos. Creo que vamos ahora a subir al último nivel. No sé qué nos encontraremos, la verdad. No sé qué último nivel es, pero... Vamos allá... ¡Aaah! ¡Bum! No, no me lo puedo creer. ¿King Kong? ¿En serio somos el fucking King Kong? Vale, provoca el caos. Bueno, eso es bastante fácil, la verdad. Bueno, chicos, lo siento, lo siento. Vale, obviamente, el provocar el caos. Siendo King Kong, nos ha puesto 5 estrellas y vienen los militares también a por nosotros. Bueno, nada nuevo. Vale, chicos. ¡Wow! Este King Kong, la verdad, ha vivido, ¿eh? Ha tenido una mala vida, ¿eh? Fijaos las garras que tiene en la espalda. Seguramente de cuando luchó contra Godzilla. Pero, amigos, esto es increíble. A ver... ¡Oh, mira! Están aquí los militares, tío. Están aquí los militares. A ver, voy a pillar el coche. ¿Vale? Lo pillo. Y adiós. Vale, tengo mucho poder. Vale, chicos. Tengo mucho poder. Pero hemos llegado al nivel máximo de animal gigante. O sea, literal, no podemos ser más grandes que esto. A ver, pasar de una orca a King Kong me parece un cambio bastante grande, ¿eh? Que, sinceramente... Mira, mira. Ahí están los militares, tío. Es que ni se ven. O sea, los veo como hormigas. Vale, chicos. Pues hemos completado el vídeo. Tened en cuenta que hemos pasado de una simple rata y nos hemos convertido en el mismísimo King Kong. Vale. O sea, sí. Así que, chicos. Este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Con la opinión que nos vean por el like, os suscribáis. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!